Gracias por continuar, junto a nosotras tenemos más noticias. Esta mañana grupos opositores protestaron contra el gobierno en la población azuaya de Girón, donde se cumple el gabinete itinerante de esta semana. Por su parte, los ministros de Minas y del Interior aseguran que existen intereses creados detrás de las protestas en Girón, provincia de Azuay. También destacaron las obras que reciben los habitantes de este cantón. Alfonso Reyes nos amplía esta información. Alfonso, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. A esta hora el presidente y todo su gabinete se encuentran reunidos aquí en este local, el Rincón del Río, hablando sobre temas de interés nacional, incluidas las obras que se ejecutan en la provincia de Azuay. Con respecto a las protestas, los ministros fueron enfáticos en señalar de que detrás de estas marchas estarían un dirigente de la Ecuador Unari y también un abogado en libre ejercicio, quienes tienen intereses creados detrás de todo este tema. Escuchemos a los ministros de Minas y del Interior. Lo que pasa es que uno puede dialogar con la gente que quiere dialogar y la gente que no quiere dialogar es bastante difícil, pero yo les hago una invitación pública. Conversemos cuando ellos quieran, nos podemos reunir, podemos ir y hacer una visita con medios de comunicación al proyecto, que nos muestren dónde está la famosa contaminación de los que hablan, que nos muestren dónde están los problemas o la afectación que tendría la comunidad. Y por el otro lado, nosotros sí podemos demostrar la inversión que ya ha hecho el gobierno y que realizará a partir justamente de una explotación minera responsable. En realidad dos individuos buscando proteger su espacio de poder, el uno para que no le quiten el espacio de poder en el tema del agua y el otro para que pueda seguir siendo, creo que es el señor Quito el otro, o el abogado Quito, en realidad no sé, habrá que ver cómo se graduó, pero el otro seguramente a través de este caso lamentable que se dio seguir defendiendo a lo que hacía antes, a delincuentes, eso es lo que hacía entre ellos el negro Johnny. Él dice que nunca lo defendió, pero en realidad tenemos toda la documentación. Los proyectos de minería que se pretenden impulsar en este sector son el proyecto Loma Larga, proyecto Río Blanco y el proyecto en el cantón Ponce Enríquez, que directamente beneficiarían a cerca de 13.000 familias con obras de salud, obras de educación, obras de servicios básicos como alcantarillado, agua potable y a ello también se refirieron los secretarios de Estado. La inversión directa que ha realizado Ecuador Estratégico en las áreas de influencia, por ejemplo en San Gerardo, supera los 3 millones de dólares, se ha construido un centro de salud, se ha adoquinado toda la comunidad, la población, se han generado infocentros, se generó alcantarillado, es decir, ahí están los beneficios, inclusive antes de que se genere una explotación minera. Hemos incrementado para este sector, específicamente para Girón, para San Chabel, aproximadamente en 80 miembros de la policía. Hemos incrementado el número de patrulleros y sobre todo hemos entregado 100 radios, terminales de radios que son una inversión de aproximadamente 600 mil dólares para que toda la policía esté comunicada. Vamos a construir 4 unidades de policía comunitaria más en todo este sector. Indirectamente también serán beneficiados 700 mil habitantes de la provincia de La Suay, por los ingresos que generen la extracción de oro y plata, de forma responsable y amigable con el medio ambiente. Esa es la información desde acá, continúen con más. Buenas tardes. Muchísimas gracias Alfonso por toda la información.